Ya estamos con la Universidad de La Salle. La Universidad de La Salle llegó a Sabana de Occidente con su sede en Mosquera. Y los estudiantes son lo más importante. Es por esto que nuevos y antiguos contarán con una beca solidaria del 20% en su matrícula e inscripción gratuita para 2021. Mayores informes 317-857-3501, 317-857-3501. En Unisalle vivirás la mejor experiencia de tu vida. Matricúlate, www.lasalle.edu.co. Vigilada mi educación. Siete con cuarenta y seis programas, como todos los jueves, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Salle. Un conversatorio que estamos haciendo con la facultad y sus diferentes carreras para orientar a la comunidad de la región Sabana de Occidente. Y todos los que se los radioescuchan de Bacata Estéreo, que de las cuatro de la mañana están vinculados con nosotros. Además, también estamos haciendo por el Facebook Live. Estamos en este proceso. Hoy vamos a saludar al ingeniero Eder Alexander Belandia Durán, que es ingeniero civil de la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta, con maestría en Ingeniería Civil y maestría en Ingeniería Industrial de la Universidad de Los Andes, y profesor de la Universidad de La Salle desde el año 2007. Ingeniero Eder, muy buenos días. Bienvenido a Bacata Estéreo. Hola, Henry. Muy buenos días. ¿Cómo vamos? Un saludo a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento. Y desde el programa de Ingeniería Civil, muy agradecido por esta oportunidad. Bueno, señor Ingeniería Civil, pero vamos a hablar de unos temas importantes, que nosotros aquí sí que tenemos experiencia en eso, pero en trancones. De la movilidad, de nuevos sistemas de transporte. ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy, ingeniero? Bueno, estás tocando unos temas en los cuales nos podemos quedar días hablando y discutiendo de cuáles podrían ser tanto los costos como las posibles soluciones, pero hoy quisiéramos dejar sobre la mesa cuáles pudieran ser esos roles que pudieran desempeñarse desde diferentes municipios. Esto no es un problema que atañe solamente a Bogotá, a Medellín, a Cali, sino que es un problema que evidenciamos en todas las regiones del país a nivel global. Y yo creo que venimos a dejar algunas ideas para seguir discutiendo más adelante. Bueno, en ese orden de ideas, ingeniero, hay un tema que hemos venido tocando estos días de las altas y de las alzas y el por qué colocan unas tarifas. ¿Cómo se cuantifican los costos del transporte? Es un tema fundamental. Cuando hablamos del transporte, es una necesidad. Todos necesitamos movernos. Y cuando revisamos cuánto puede estar gastando una persona en una ciudad como Bogotá, en un estrato 1 y 2, estamos hablando que el costo del transporte representa el 18% de sus ingresos. Entonces, es muy relevante saber por qué nos están cobrando esa cierta cantidad de dinero. Usted llega y dice, ¿por qué nos cobran? Claramente hay un servicio, es un servicio público, pero en este momento en el modelo que tenemos en el país es operado por privados y necesitamos garantizarles la sostenibilidad económica a estos privados. ¿Qué es lo que hace toda ciudad? Revisa la canasta de costos asociados a cada una de las soluciones de transporte. Estamos hablando de buses, de taxis. Y con base a la canasta de costos, un análisis de las condiciones económicas de la ciudad y también por intereses políticos, se define ese costo que se le traslada al usuario en el pasado. Y las ciudades, ¿qué hacen para eso? O sea, ¿cómo una ciudad puede operar? Porque aquí tenemos casos muy interesantes. Nosotros, Funza, es un municipio que está rodeado de peajes por todo lado, sobre texto que unas vías son departamentales y las otras nacionales. Entonces, nosotros tenemos peajes a menos de cuatro kilómetros por cada parte, nos cobran entrada de peaje. ¿Qué hacen las ciudades para que esto no se vuelva de esa forma? O sea, ¿qué se puede hacer? Bueno, ya esa es una situación de un modelo de gobierno nacional. Ni siquiera es una posibilidad que un alcalde o incluso un gobernador llegara y alzara la mano y dijera, no queremos que sea una situación que ocurra. Tenemos que reconocer que el modelo de desarrollo de infraestructura en el país se ha basado siempre en un modelo de concesiones y las concesiones se alimentan justamente de los peajes. Estamos viendo una situación muy particular, usted la comenta. En el caso de Funza, estamos encontrando que es una región que tiene un alto número de peajes y eso tendríamos que discutirlo con el gobierno nacional en el momento que se definen las vías nacionales y los trazados de esas vías sobre los municipios. En este momento, la gobernación de Tulinamarca está buscando unos corredores adicionales de conectividad, justamente en la Sabana Occidente, y es muy probable que aparezcan otros peajes. Recordemos que si no hay peaje, no hay infraestructura. Entonces, la gente tiene que entender cuánto gastaríamos si no tenemos buenas vías, si no tenemos dobles calzadas, si no tenemos una infraestructura de calidad en combustibles, en tiempo, en accidentalidad y en otras situaciones que representan unos costos y que paga la gente cuando no hay una infraestructura buena versus pagar un peaje y tener una infraestructura de calidad que me reduzca los tiempos de desplazamiento y todos estos costos colaterales que estamos mencionando. Alguien diría, estamos de acuerdo con los peajes, yo diría, estamos de acuerdo con los modelos de concesiones, pero tenemos que ser estratégicos para beneficiar a estos municipios, en vez de generarle costos adicionales a la población que necesita moverse dentro de su municipio y en los municipios vecinos. En los alrededores. Y entonces, ¿qué hace un ciudadano del común y corriente, profe, para poder mejorar la movilidad? Mire, es que aquí estamos en unos apretones tremendos. ¿Qué puede hacer? ¿Qué recomendaciones tienen ustedes desde la parte de la ingeniería frente a las vías que tenemos para que se pueda mejorar la movilidad con los ciudadanos común y corriente, el que anda en bicicleta, anda en monobatín, en lo que estén andando? Mire, Henry, usted está tocando una situación que es bien interesante. Cuando nosotros llegamos y analizamos los problemas de ciudades y le preguntamos a la gente que se identifica los problemas, eso es lo primero que necesitamos que la gente haga, identificar que hay problemas. Porque a veces tenemos problemas de mala calidad del aire y la gente dice, no, yo ya estoy acostumbrado a vivir con el humo, entonces no hay ningún problema. Si la gente no reconoce que hay problemas, pues es muy difícil que se establezcan medidas desde las autoridades, porque la gente se acostumbra o acepta las condiciones en las cuales están viviendo. Entonces, eso es lo primero. La gente debe conocer esos problemas. Y para eso están los medios de comunicación, para eso está la academia, para eso desde la Universidad de la Sala hemos venido haciendo investigaciones en diferentes ciudades del país, investigaciones incluso desarrolladas por los profesores, por los estudiantes que no tienen costo, y los medios de comunicación se convierten en esos canales para gestionar el conocimiento, lo que ustedes están haciendo justamente hoy. Y viene otro tema importante. Esperamos entonces que la solución venga del alcalde. No podemos creer que aquí viene un Mesías y que en cuatro años nos va a solucionar los problemas de Funza, de Mosquera, de Bogotá, de Sobacha. Eso no ocurre. Acá lo importante es que la ciudadanía tiene que empezar a volcarse, a exigir soluciones estructurales de largo plazo y participar en la construcción de esas soluciones. Ahí es algo muy importante. Los ciudadanos del común se quejan y dicen que la culpa otra vez del alcalde, pero son ciudadanos que no conocen y respetan las normas de tránsito. Son ciudadanos que se quejan de que hay congestionamiento, pero no utilizan sino el vehículo particular. Son ciudadanos que se quejan, pero no pagan impuestos. Son ciudadanos que se quejan y son los que dicen hay problemas de contaminación, pero están acostumbrados de dar dinero, posiblemente, en los CDA para que su vehículo viejito, que no está bien calibrado, pase la revisión técnico-mecánica. Lo digo posiblemente. Sí. Un supuesto que puede ocurrir. Entonces, fíjense que es una cantidad de situaciones donde le entregamos la responsabilidad o la culpa de lo que estamos viviendo a las autoridades y no nos damos cuenta que nosotros también en parte somos culpables de las decisiones y omisiones que estamos haciendo. Entonces, yo creo que aquí tenemos que reconocer el rol importante del ciudadano, desde el reconocimiento de los problemas, la participación ciudadana, el tomar buenas decisiones. Recuerden que hoy en día con la virtualidad, la pandemia nos permite estar acá, de esta manera, de manera virtual. Yo no tuve que desplazarme. Ahorramos combustible, sacamos, no sacamos un vehículo. Entonces, fíjense que estos son temas importantes y la gente tiene que reconocer que hay alternativas y que nosotros podemos, desde la casa, empezar a aportar a las soluciones de estas necesidades que viven las ciudades, no solamente en Sabana Occidente, sino a nivel país. Ingeniero, hay un tema muy importante en este momento que se toca las economías y los ahorros y este tema. Hay un medio de transporte que ha hecho, por lo menos aquí en Sabana, no, ya a nivel nacional, de hecho, Colombia es un referente para la venta de motocicletas. ¿Qué hacer con la moto? ¿Qué se dice de la moto que es un vehículo que además tiene unos altos índices de accidentalidad, pero que tiene, para quien la compra al usuario, movilidad rápida, más económica, pero que está inundado también este tema de motocicletas y también es un caos vial el manejo de la moto? De acuerdo, Henry. Mira, nosotros en la Universidad de la Salle fuimos pioneros en el tema de investigar sobre la motocicleta como un modo de transporte. Esto es un fenómeno social interesante. Y fíjense lo que estamos diciendo, es un fenómeno social y está relacionado con el transporte. Estamos utilizando un vehículo. En el país en este momento ya tenemos más motos que vehículos. Sí. Desde hace más de tres años hemos superado la totalidad de flota de motos, es más grande que todo el número de vehículos, camionetas, camiones, camperos. Y esta tendencia va a seguir creciendo si no hacemos nada. ¿De dónde están saliendo los motociclistas? Lo primero que hay que reconocer es que la gente hace cuentas, busca alternativas y los motociclistas han venido saliendo en los estudios que hemos hecho con nuestros estudiantes en la Universidad de la Salle en diferentes regiones del país y nos muestran que salen del transporte público. El 70% de los usuarios de la moto salieron del transporte público. Eran personas que estaban insatisfechas con la calidad del servicio, no tenían cobertura, no les prestaban servicios que estuvieran cerca de sus sitios de trabajo o de vivienda. Estamos reconociendo que en algunas zonas de los perímetros de las ciudades el transporte público es muy malo. Entonces las personas empiezan a hacer sus cuentas y dicen, hoy en día me toca que pagar un camperito, un mototaxi, me toca que pagar un motocarro, un bicitaxi para después subirme a un bus. Hacen las cuentas y dicen, ¿cuánto me está saliendo el pasaje? Y hoy encontramos que la industria automotriz nos está ofreciendo vehículos económicos, el sistema financiero nos da acceso a financiamiento y la gente llega y dice, en vez de pagar un transporte público que no es de calidad, pues tomo la decisión de irme a este vehículo que finalmente va a ser mío. Acá varios problemas, Henry, con el tema de la moto. Estamos viendo que hoy tenemos medidas sobre el tema del casco obligatorio reglamentario, es un casco que debe ser individual, certificado, pero también necesitamos implementar medidas para que las motos de dos tiempos que circulan en el país, que son las más antiguas, más contaminantes, ya no se puedan operar. Tenemos que utilizar motos con ABS, yo creo que en el país deberíamos tener una regulación que obligue a que toda moto que se venda deba tener ABS, frenos especiales. Ah, que se suba un millón de pesos, que se suba un millón y medio de pesos, el valor de la moto más económica. No podemos colocar el tema económico por encima del tema de seguridad. Correcto. El tema de capacitación. Estamos teniendo motociclistas que arrancan del concesionario con la moto al lado, andando en las puntitas. Personas que no tienen la adecuada formación para salir a andar en motocicleta, y por eso es que en el país estamos teniendo diariamente por lo menos 10 muertos, y esto es una situación lamentable que no puede permitirse. También estamos viendo que si se nos baja la gente del transporte público a la moto, entonces el transporte público tiene dos opciones. O mejora la calidad del servicio con unos costos más altos, y si sube el costo, entonces la gente se sigue saliendo a la moto. O las ciudades empiezan a inyectarle subsidios al transporte público para hacerlo más eficiente, de mayor calidad, no más costoso al usuario, y que la gente empiece a quedarse dentro del transporte público. Pero la opción más equivocada de todas sería subir el transporte público el costo, porque ya no hay pasajeros, entonces subamos el costo para equilibrarlo, y eso lo que va a hacer es en desbandada tener más gente en moto. Y otro tema de la moto, las empresas, incluso aquí tenemos que hablar de la responsabilidad de las empresas, ¿cómo hay empresas que contratan a los motociclistas y le dicen, oiga, usted tiene que entregarme este pedido en 10 minutos? Ah, pero es que si yo lo entrego en 10 minutos, tengo que cumplir el código de Naciones de Tránsito, tengo que ir en contravía, tengo que ir en alta velocidad, eso es su problema. Entonces hay empresas, eso lo hemos estudiado también en la universidad, en donde realmente están enviando a la gente en las motos a arriesgar su propia vida por cumplir con una entrega de un pedido. Entonces, aquí hay un tema complejo, yo creo que la moto necesitamos empezar a ponerle, no a la gente, al negocio de la moto, unas responsabilidades. Me gusta lo que están haciendo algunas empresas, fabricantes e importadores de motocicletas que están sensibilizando a la comunidad a través de los medios de comunicación. Yo creo que hoy debería existir una ley, así como el tabaco nocivo para la salud y salen estos mensajes, y el alcohol es nocivo para la salud, el tema de la moto no es que sea nocivo para la salud, sino que sabemos que necesitamos concienciar a la comunidad de la responsabilidad de utilizar adecuadamente la moto y todos los implementos de seguridad que deben desarrollarse, no solamente desde el punto de vista de ley, sino para la seguridad. La gente necesita entender que en la casa los espera. Pues, ingeniero Eder, aquí en temas de transporte hacemos un máster en trancón, tenemos un máster en trancón, que eso aquí es permanente por el mismo sistema, por las mismas vías. Vamos a ser también pioneros en uno de los sistemas de movilidad eléctrica, primero aquí en la sabana, como es el Regió Tran de Occidente, después viene el Región Tran del Norte, y en algo puede ayudar, va a ayudar esta parte y este tema de este proceso. Con usted sería mucho lo que tendríamos que hablar, los tiempos se nos agotan, así que ingeniero Eder, Alexander Belandia, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Salle, pues ha sido un placer tenerlo, ahora podamos volver a repetir sesión con usted para hablar de estos temas de transporte, y le agradecemos mucho, muy amable. Bueno, Henry, muy agradecido por esta invitación, y pues decirles que de la Universidad de La Salle estamos dispuestos a seguir construyendo país a través del conocimiento y de la academia. Muchas gracias.